Y señores, tengo aquí una amiga que adoro, actriz, cantante, mexicana, este, la quiero muchísimo y estoy hablando de Sandra Echeverría. Ay, hola chicas, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Sandrita? Muy bien, mi Jordi. ¿Bien? Me encanta ver a Jordi porque siempre me da como buenos tips de belleza. Ah, estamos en eso, ¿verdad? Ay, eres buenazo, sí. Ya nos hemos hecho equipo. Ya nos hemos hecho equipo. Nada más que la diferencia es que tú naciste muy en guapa y yo muy en normal. Ay, yo te veo muy bien, mi Jordi. Yo te veo en tu mejor momento, ¿eh? Gracias, Sandrita. Oye, ¿cómo viste tú lo de Will Smith? No, manches, qué locura. ¿Tú estabas viendo los premios o no? Sí, 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 me quedé así, dije, ¿cuáte? La verdad es que yo creo que sobre reaccionó totalmente, o sea, digo, hizo un chiste, seguramente no tenía el precedente de la enfermedad de esta Jaira, pero igual siento que no era un chiste tampoco tan grave como para levantarse y golpear adelante, entonces ya estamos en un mundo demasiado violento como para ser violentos en la entrega de los Óscares, y aparte da más de que hablar por el golpe que por su nominación y su premio, qué triste, ¿no? Sí, pobre de estar. Yo creo que sí, lo perdimos. Mira, yo creo que toda la gente que al final, digo, todas las personas lo pueden saber porque todos nos hemos equivocado alguna vez y nos hemos sentido mucha vergüenza, ¿no? Sí, que es. En algo que hicimos, ¿no? Me acuerdo del famoso, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Cómo lo sacaban? Yo creo que al otro día el cuate ya ha hecho viral, no se sentía tan cómodo. Es obvio. Pero a lo que voy es, nosotros que somos figuras públicas, que seguramente alguna vez, espero que no a este nivel, pero nos hemos equivocado, hemos hecho algo mal y al otro día te sientes mal. No, y también, de repente, errores como este tipo, Pablo Lyle, también lo que le pasó, y eso estuvo gravísimo. Y no puedes dejar que de repente el enojo te lleve a eso, ¿no? O sea, hay que controlarse, hay que respirar. Y ya atrás le mientas la madre o le pones una jetota ahí en frente de él, pero no te paras a golpearlo, ¿no? Sí, sí, estuvo tremendo. Esa es mi humilde opinión. Sí, sí, sí. En eso estamos, ¿verdad? En eso estamos igual, sí. Ok, perfecto. Igual te paras hasta cerca a él y le dices, pero no, no la violencia. Sí, le haces cara de hijo, de tu Pink Floyd, pero bueno. Te queremos aquí, Will, te queremos mucho, de todos modos. Sí, sí. Oigan, pero bueno. Sí. Pobre. No sé, yo creo que ya le voy a dar un follow. Sí. No has leído su libro, es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, hay una parte especial de cómo salir adelante de los problemas de los Oscars. Va a ser desbacar un bonus episodio. Y además de estas cosas, nunca sabes qué va a pasar. ¿Le va terrible o le va mejor? Nunca sabes, pero yo creo que no va a ser muy positivo para él. Sí, no, no. Ya no, ya, ya está no siendo muy positivo porque la atención se está yendo a eso en lugar de que ganó el Oscar. Sí. Que es increíble, ¿no? Qué triste. ¿Y viste la película o no? Sí, es buena. Sí, es buena. Y sí está muy bien, la verdad. Buenaza. Es espectacular, buena. Buenaza, te voy a decir que hasta mi hijo de seis años la aguantó. ¿En serio? Toda. Sí, muy bien. Sí, ahora quiere clases de tenis. Ah, qué bueno. Bueno, te tocó más fácil. A mí me empezó a ver Karatekin. Oye, Sandrita, estoy muy contento y muy feliz. Traes muchos proyectos encima. Traes el de la doña, que ahorita lo quiero que lo platiquemos. Y traes nuevo sencillo. Yo te conocí. En algún momento siempre lo platicábamos actuando, pero sobre todo con mucha. En un momento muy, muy, muy movido en cuanto a la cantada. Sí. Muy movido. Yo me acuerdo que, de hecho, casi, casi yo te conocí antes como cantante que como actriz. Ay, mi choro. Te acuerdas, gracias. Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien de ese momento. Y ahora tienes un sencillo que está muy bueno. Está buenazo, ¿verdad? Vete mucho a donde quieras. También está buenazo. Está buenísimo. Yo creo que van a haber varios rompimientos con esta canción, pero positivos. Sí, no, está en el desamor. Vete mucho a donde quieras. Oye, cuéntanos, cuéntanos del sencillo. Ahorita lo vamos a poner, le vamos a poner un pedacito a la gente para que lo escuche, pero cuéntanos un poquito. Mira, te voy a decir que llevaba yo como cuatro o cinco meses de no lanzar música nueva y ya me quemaban las ganas de sacar esta canción. Pelé mucho con la disquera para que fuera sencillo porque yo crecí escuchando a Juan Gabriel, a todos estos cantantes que tenían letras como súper intensas. Y de repente hasta medio teatrales, ¿no? Sientes que así fue, inocente, pobre amiga. Todas estas canciones eran como muy teatrales, como que empezaban con una historia y realmente te enganchaban. Y cuando escuché esta canción, que es de dos compositores que yo admiro muchísimo, Bruno Danza, Adriana Barro, les mando un besote, me pasó eso. Desde el título dije, ¡ay, chihuahua! Vete mucho a donde quieras, a ver. Y le empecé a escuchar y ya no digas nada. Y es como muy teatral y dije, ¡guau! Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces yo quiero traer la música tradicional, pero con un poquito de picora y un poquito más actual, más contemporáneo. Y creo que esta es una mezcla perfecta de eso y pues nada, ya está en plataformas digitales. Hasta ahora ha sido mi lanzamiento más fuerte, lo cual me pone muy contenta porque significa que la gente le está gustando. Sí, está muy buena la canción. Ay, muchas gracias. Dime una cosa, ¿tuviste oportunidad de platicar con los autores o no? Sí, sí, te voy a decir que cuando empezamos a hacer el disco, el productor es Armando Ávila. Armando Ávila puso, sí, hay nada más, que además ha hecho regional y ha hecho pop y ha hecho de todo un poco. Entonces como que logró tener este sonido muy actual que buscábamos. Y justo le buscó a todo su grupo de compositores para decirles, necesitamos canciones para Sandra Echeverría. En esta onda, mariachi, mariacheño, y ahí la gente se puso a trabajar y me mandaron justo esta canción de parte de ellos. Entonces la hicieron especialmente para mí, lo cual agradezco con todo mi corazón. Ahorita que la escuchen, yo siempre me pregunto si una canción como esta, no los autores tenían como el objetivo también que en lugar de decir, mete mucho a donde quieras, la gente termina cantando, vete mucho a la chingada. Porque quedan perfectas las sílabas, quedan perfectas. Totalmente, sí. Como cuando Maná hizo el, te deseo, ajá, yo te quiero, obviamente que sí. Jordi, yo nunca, pero jamás me pasó ni por aquí. Entonces aquí, ahorita que van a escuchar la letra y que van a escuchar la interpretación de Sandra, está perfecta decir, vete mucho a la chingada, que es lo que muchas veces queremos decir cuando hay una situación complicada. Cuando nos lastiman y sí, yo creo que todos hemos estado en relaciones tóxicas, la verdad, y en ese momento no te das cuenta de que te estás siendo fatal y de repente ya cuando sales de ahí, es que de verdad empiezas a florecer y te conviertes en otra persona y creces y dices, ¿por qué estuve tanto tiempo? Así es que esta canción es dedicada para toda esa gente que está en relaciones que no le suman y que de repente deciden decirles, vete mucho a donde quieras, pero que no sea conmigo. Sí, está cañón. Oye, ¿te ha pasado así fuerte? Sí, ¿cómo no? O sea, algún día tendrías a quién dedicarle esta canción completita. Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Nos tenemos que echar un café, mi Jordi. Un tequila. Pero claro. ¿Ha sufrido muchas veces de amor o no? Sí, pero la verdad es que tuve una relación en donde había, era como muy, mucho de abuso verbal, ¿sabes? No físico jamás, pero sí de esas personas que te hacen sentir chiquita y te hacen sentir muy insegura y eso tampoco está padre, ¿no? Claro. Y no me daba cuenta en ese momento, pero ya cuando salí dije, ¿por? ¿Por qué estuve tanto tiempo ahí? Pues no vale. Claro. Pero por algo sirven las cosas. ¿Todavía funcionaría mandarle la canción o no? No, mire, ya ni siquiera vale la pena. Ya ni siquiera vale la pena. Es que sabes que me da mucha, no mucha risa, sino que se me hace muy interesante que de repente la gente ve a una mujer como tú, ¿no? Talentosa, muy guapa. Ay, muchas gracias. Toda de rol famosa. Y piensan que, pues, no hay quien te dice que no, no hay quien te lastima o no hay que tal. Digo, mujeres, hombres, igual, ¿no? Tengo tantas historias. Es como cuando veíamos la serie Luis Miguel y veíamos el rollo de culpable o no y miénteme como siempre. Y dices, ¿cómo, Luis Miguel? Claro, ¿no? Claro. O sea, a todo el mundo le pasa, ¿no? A todo el mundo le pasa, te digo. Yo creo que es parte del crecimiento y del aprendizaje también, porque tienes que vivir eso también para llegar a la persona con la que realmente quieres ya casarte, formar una familia y todo. Así es que yo agradezco también todas esas experiencias, porque gracias a eso le canto al desamor, le canto al despecho, escribo canciones también contando este tipo de historias. Y gracias a eso también llegué hoy a mi vida, que está tan bien, ¿no? En todos los aspectos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué no aguantarías de un hombre hoy, de una pareja? O sea, ¿qué dices, esto sí no podría? Hay infidelidad esta cañón, ¿no? Sí. O sea, ¿no aguantarías una infidelidad? Pues es que está, o sea, como que uno dice, bueno, pues a todos, no sé, yo creo que yo no. Ok. O sea, es que sí es trabajarlo mucho, ¿cómo, cómo? O sea, no, no sé. Ok. Perfecto. No, no, es un buen punto. Cada quien tiene un punto. Está difícil. Sí, sí, sí. Sí, está difícil. Sí, completamente de acuerdo. A ver, bueno, entonces vamos a escuchar la canción, ya tenemos un poco de contexto. Sí. Entonces, ubiquen, sí, Sandra tuvo a quien dedicársela, sí, hoy va a haber mucha gente que va a tener aquí, vamos a tener a quien dedicársela, o tuvimos, o tenemos, o peor aún, en futuro, o tendremos. Uy. Ojalá que no tengamos que usarla, pero miren, las armas están para usarse. Suéltala. Vente mucho a donde quieras, pero que no sea conmigo, está muy buena. ¿Desviviste? Sí. ¿A poco no te llega? Está llegadora, está padre, está buena. Está llegadora, está para dedicar, y también para divertirse, ¿no? Sí, claro. Está como de mujer acá empoderada, ya liberada, y ya como lista para una nueva vida. Oye, y ya la gente, ya la gente la puede bajar en cualquier plataforma. En cualquier plataforma, el videoclip también ya está en YouTube para que lo vean y me den su opinión y, pues nada. Me gustó el videoclip, se ve muy padre porque dices tú, es como irlo contando, como ir contando la historia. Es una interpretación, realmente. Sí, es una interpretación, a diferencia de un video muy loco. Sí, porque luego siento que las historias distraen mucho y esto de, no sé. Y lo hicieron en la hacienda de San Gaspar, ¿no? Así es, en Morelos. Sí, es preciosa, ahí estuvimos, pues, todo el día filmando. ¿Ya la conocías o no? No, no la conocía. Qué linda, ¿no? Preciosa, el director nos llevó para allá y la verdad, súper bien y está muy bonito. Cuidó mucho las locaciones, la luz, los colores, los vestuarios también, que siempre tratamos de sacar cosas como con diseñadores mexicanos, con esta ondita un poquito más moderna también para no ser muy tradicionales, ¿no? Sí, la verdad, padrísima, padrísima. Oye, ahora cuéntame de la doña, este, ¿cuándo arranca, este, cómo van, cuándo, más o menos, para cuándo se va a estrenar, ¿ya saben eso o no? No, todavía no. Yo, yo espero más o menos que sea por septiembre, más o menos, o quizá un poquito antes, porque sé que mientras se filma va a estar, se van a estar editando como para tener la lista lo antes posible. Esto va a ser a través de esta plataforma que se llama VIX Plus, que todavía no estrena, pero va a estrenar ya muy pronto. Es una plataforma nueva de Univision con Televisa. Y te voy a contar que lleva este proyecto cinco años. O sea, esto no empezó hace poco. Carmen Armendariz, desde hace cinco años, me dijo, quiero hacerte una caracterización y una prueba para grabarte y para que la vean, pues, los productores y la gente impresionista, ¿no? Entonces, me grabaron y todo, y muy chistoso porque, ¿sabes? Fue mi mamá. Y de repente salgo yo ya caracterizada, me ve Carmen, me ve mi mamá, y las dos se ponen a llorar. Y yo así de, ¿qué les pasa? Y ya cuando vi el video y las fotos dije, no, manches, que sí lograron caracterizarme muy parecido. Y desde entonces Carmen me trae en la mente, y yo por cinco años dije, no, pues ya no se hace, ya se canceló, ya se cayó. Y de repente unos meses, hace unos meses que habrá sido como por ahí de octubre, noviembre, me dijo, ya estamos con luz verde, esto sí se hace, y arrancamos el mes. Y ahí, ahí, ahí me empezaron a temblar las patitas. Oye, dime una cosa, a ver, primero en la parte física, ¿qué sentiste cuando te dicen, es que yo quiero que tú hagas, queremos que tú hagas a María Félix, que es una de las mujeres más guapas, más atractivas, con más seguridad, y pues es la diva de las divas, así es, no solo de este país, sino del mundo, en muchísimos aspectos, ¿no? No, pues me siento súper honrada, obviamente yo ya quisiera la belleza de la doña, que era una belleza de verdad única, pero la verdad es que creo que hacen un súper trabajo de caracterización, y tengo cosas, ¿no? Más un poquito de como ella, un poco la ceja, el ojo a lo mejor. Pero ya con todo lo que me ponen y las pelucas y todo, la verdad es que sí lograron un look muy, muy parecido a ella. ¿Qué te ponen aparte de una peluca? O sea, ¿te ponen un implante en el pómulo? No, en realidad en la cara no, en la cara no, al contrario, de hecho mi cara es como muy afilada, entonces lo que hacen es no marcarme para que se vea un poquito más rellenita, el pelo me ponen un poquito más volumen para que me dé un poquito más volumen en la cara, la ceja me la hicieron un poquito más delgada, el pelo me lo obscurecieron, ya se me está quitando un poco lo oscuro, ya sabes que se va deslavando, pero este, o sea, sí hay cosillas así, y aparte, bueno, la otra es que la cintura de María Félix era de cincuenta y ocho, entonces me ha tocado también bajar un poquito para que lleguemos con eso, a los cincuenta y ocho. ¿Cómo que si tú eres de las cinturas más segaldas que conozco del medio? Bueno, pero con corset, sin corset no creas que tanto, pero sí, de repente llega un momento en el que estás respirando y dices, Dios mío, por favor, libérame de este sufrimiento, porque las costillas te empiezan a doler horrible como a las cuatro o cinco horas. Oye, ok, esa es la parte física, ahora, la más importante de todas, la física es difícil macharla, pero tú sí creo que te pareces muchísimo, es más, te veo y te digo, claro, sí, 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 pero la segunda, o sea, la actitud, la forma de ser, la seguridad de esta mujer, que podría temblar a todos, mujeres, hombres y extraños, propios y extraños, a todo mundo, creo que pocas veces hemos visto una persona con esa personalidad tan fuerte como tenía la doña. ¿Actualmente dices, te dijiste, ay, no, sí, tal, ¿cómo fue? Pues estoy nerviosa todavía, o sea, realmente ahorita he hecho una sola escena, porque ellos están haciendo la parte previa donde es niña y luego adolescente, y entraré yo de mujer madura un poco más adelante, pero sí, o sea, ha sido estar trabajando, estudiándola, tengo un disco duro con 47 películas de ella, he visto documentales, entrevistas, leí su libro, de todas mis guerras que escribió Enrique Krause, que es espectacular, y tratando de agarrarle el tono de voz, el color, la forma de mover las manos, los gestos, la ceja, entonces sí, ha sido realmente un trabajo muy profundo y sigo trabajando para que yo en abril ya la tenga completamente memorizada, pero no creas, ¿cómo vas con la voz? Ahí vamos, ahí vamos. A ver, pásame unas frases de María Félix, tiene un chorro de frases muy interesantes que hemos dicho. Decía, el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Muy bien, soñó muy bien, otra vez, otra vez. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Bien. Sigo trabajando, la querida, muchas gracias. Pero te voy a decir que estoy tratando. ¿Cómo se trabaja? Empieza a hacer la voz, lo sigues, escuchas en la tele. A mí me encanta imitar, o sea, en mis ratos libres y en familia, siempre me ha gustado imitar, y por eso es un programa, hace un año que se llama Tu Cara Me Suena, donde me tocó imitar a Shakira y a Paquita, la del barrio, y a Laura Leone, a varios. Entonces, la verdad es que es parte como de mí el escuchar y tratar de imitar los sonidos. Entonces, ahora me ha tocado eso, estar escuchándole, 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 para agarrar la voz y la dicción, porque ella todo lo pronunciaba demasiado bien, porque tomó clases de dicción, ¿sabes? Entonces, ahí también eso es otra cosa que he tratado de meter. Y otra cosa, conocemos a María en su parte de diva, como la actriz, en sus entrevistas, que todo era muy largo, pero no sabemos realmente cómo era en la vida personal. Seguramente ahí sí se rompía. Seguramente ahí la forma de hablar era un poco más natural. Entonces, ahí hemos tenido que estar buscando ese tono, para hacerlo un poco parecido a ella en la parte de diva, pero en una parte más humana. ¡Ay, pues qué padre! Va a estar buenísimo. Sí, ha estado bien padre. Entonces, ¿solo va a salir en la plataforma? Al principio yo creo que sí, yo supongo que después de cierto tiempo de exclusividad, espero que salga ya a otros lados. Pero eso sí, no lo sabría, no lo sé. Si yo fuera ellos, lo dejaría solo en la... Ah, no, lo dejaría solamente ahí. Porque siento que ese es la gran... El gancho para que realmente la gente se me da... El gancho por Netflix y de Amazon Prime y tal. Es como, si quieres que algo jale, no lo regales también por otro lado. Totalmente. No, tienes toda la razón. Y le están metiendo mucha, mucha cañalas así. Sí, a esta plataforma están jalando a Salma Hayek, a Eugenio, a muchos latinos con mucha fuerza como para que sea realmente una plataforma muy fuerte, ¿no? Para Estados Unidos, para México y para todos lados. Así es que pues ojalá, ojalá que realmente tenga mucho alcance para que este proyecto realmente viaje, ¿no? Estoy seguro que lo va a hacer. Ay, ojalá. Oye, nada más para terminar, mi hija de Sandrita, cuando estás en tu casa, cuando estás con tu marido, ¿escuchan algo de música de fobia o jamás en la vida? Jamás, cero, ¿no? De hecho, nos pasa que de repente llegamos a un restaurante y le ponen a Leo, ya sabes, este, vivo, o le ponen el microbito y todo. Y a Leo le da pena, le da pena. Sí. Ay, no, qué oso. Sí. Pues te quiero contar algo que no sé si sepas. A ver. Pero aquí en esta estación, un día dijimos, se nos ocurrió que a tal día de la siguiente semana íbamos a poner una sola canción. Ajá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, íbamos a poner la canción, la pusimos como 40 veces en las 3 horas que duele el programa. No, 30 veces, ¿no? Como 30, 28 veces. O sea, toda la programación, todas las canciones, tal, tal. Y hicimos durante una semana pruebas y pruebas, o sea, más bien votaciones. La gente, digamos así, de ya desde 30 canciones a 20, de 20 a 10, y de las 10 empezaron a votar. Y las dos canciones que terminaron para que la gente la escuchara un millón de veces, o sea, todo un día, todo un programa, fue Laura León con... Sí, suavecito. Con suavecito. No. Y la otra fue Microbito de Fobia. No. Y ganó Microbito. ¡No! ¡Qué cool! Y ganó Microbito. Nunca hubiera pensado que la de suavecito. La de... No, pues no. Y además había canciones desde... ¿Qué te gusta? We're out without you. Quiero cantar suavecito. Ándale. Exactamente. Oye, pues ya hacen la serie también hasta, ¿no? Sí, ya sé, ya. Esa es la siguiente. Pero ganó. ¡Qué cool! Y de hecho hablamos, no sé si hablamos con Leo ese día. Sí. Sí, sí se comunicó. ¿Sí le habló? Sí. Sí, sí hablamos con varias personas, con varios fobios. ¡Ay, qué padre! Pero imagínate, las escucharon aquí 28, eso es la única, casi, una tras otra. Y la gente no lo podía decir, ¡ay, no es cierto que la van a volver a poner! Y ahí va otra vez. Y otra vez. Oigan, pues tienen, aprovechando que están ahorita reviviendo a Fobia, tienen que ir a ver el Onplug, el MTV Onplug, este espectacular, el show. Ah, de hecho, van a estar en Tecate Pal Norte. Vamos a estar. Yo voy a cantar el primero de abril con mi show. ¿Ah, sí? Sí, mi show, show, mi show después de la pandemia, lo cual me emociona mucho. Primero de abril en Tecate Pal Norte a las 5.50 de la tarde, ahí en el Parque Fundidora, para la gente que se anima a irse a Monterrey. Porque además está precioso. Ay, sí, muy emocionada. Y el 2 justo toca Fobia con el MTV Onplug. Así es que, pues ahí pueden llevar su paquete familiar. Perfecto. Para toda la gente que nos escucha en Monterrey y toda la cercanía, o los que quieran ir para el Tecate Pal Norte, hay mucha gente que va de toda la república. Esperemos, esperemos. Padrísimo, Sandrita. Pues bueno, ya estamos. Sandra Echeverría, son las 11.43. Muchas gracias, corazón. Tus redes, para que la gente siga todavía más. Pero por supuesto, muchas gracias. Mi Facebook, mi Instagram es arroba sandriecheverríaoficial. Y les dejo mi TikTok, sandriecheverriamusic. Así es que, bueno, ahí estén pendientes, porque vienen muchas cosas, viene mucha música, viene la sede de La Doña y muchas cosas más. Perfecto. Y, señores, Cristian Nodal y Maná. Mira, estamos hablando de Maná. Te lloré un río de Cristian Nodal. Hablamos de rompimientos. Vámonos. 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 Vámonos.